Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Farm Simulator 2015 en Granja Pomadas 2, capítulo número 24 Y bueno, ya que está amaneciendo en esta fría mañana de invierno en Rusia Vamos a continuar la serie, vamos a darle hoy a la madera A lo que vienen siendo virutas, todavía como os dije en el episodio anterior, todavía no voy a recoger troncos ni cosas de estas Y al final imagino que compraremos una plantadora para ir plantando los arbolitos para que vayan también saliendo Y estaba pensando en esta zona de aquí hacer virutas y en esta zona de aquí hacer troncos Y en teoría pues eso, también iremos a, dejaré plantando también los campos Y nada más, así que con, con vuestro permiso Vamos a ir, eh, donde están A Kipi Y venga, vamos a dejar a este plantando Y nos vamos a ir a este también Y que vaya plantando Y así nosotros pues ya nos podemos dedicar, eh, de momento A ver, a ver, a dónde están Es aquí, ¿no? Se ve Y nos vamos a dedicar, pues eso, a cortar, eh, maderita, a hacer virutas Y eso, eh, no entiendo por qué la desesperación porque empiece con la madera Decís, eh, bueno, decís no Dos personas fueron Que se hace muy monótono Entonces, a ver Insisto, en farming, eh, es lo que hay No hay más Es cosechar, plantar y sembrar O sea, es que no hay otra cosa Ahora tenemos lo de la madera, que es un aliciente Pero bueno, no deja de ser monótono Porque al fin y al cabo Estamos haciendo Pues lo mismo, prácticamente Pero bueno Para gustos colores Y para flores maricones, como digo yo Vale, pues Listo que he visto A Kipi Vale Cortamos Esto casi va a ser mejor hacerlo desde fuera, ¿no? Vamos a Arrastrarlo un poquito para ahí Y vamos Hostia Espera, que no lo quiero No lo quiero así Era con la O, ¿verdad? Sí Ocho metros Pues venga, a cortar la maderita ¡Ahí no! ¡No! La he cagado La hemos jodido ya A ver Si puedo No Y ahora Y ahora como arreglo esto Bien Vivan los fails Joder Ya me estaba olvidando De lo que era un fail, tío Bueno Creo que A ver Dejadme ver una cosa Porque me parece Que aún así Lo puedo recoger igual, ¿no? Pero bueno Quedaba más bonito De la otra forma, ¿no? Ahora vamos a Vamos a ir haciendo esto A ver A ver ¿Por qué no me deja Tienes Sería Voy a tener que sacar El HUD Para esto Eh Desacoplar No Desplegar Patas Bueno Ya lo tenía Bueno Pues en teoría Ya está A ver Vamos a ver Si me lo pilla ¿Sí? Yo creo que sí Pero No vaya a ser Malas Vamos a probarlo Vale Este sí Ahora venga Con todo y ramas Sí señor Vale Pues ya está Era Quería saber esto Nada más Por si me vuelve a pasar Para no estar rompiéndome la cabeza Venga pues Vamos a poner Esta vista Nada Seguir cortando Arbolitos Yipi A ver Que no veo una mierda No veo A ver Espera un segundo Esto es complicado Ahí no Tío no De una mierda Macho Un poquito más Alante ¿Por qué no me pilla el árbol? Vale Ahí Joder Otra vez Hostia Hostia Cuidado Me estaba jodiendo aquí Mi super vehículo Chechigüey Hombre no sé Yo sigo pensando Que el farming Tío Es un simulador De granjas No es un simulador De A ver Normalmente Una granja No se suele recoger Llamada Bueno sí Mira Ya está Ya está el teléfono A ver A ver A ver si cogen Por ahí Rápido A ver ¿Qué pasa tío? Me lío aquí Con esto A ver Ahí ¿Qué pasó tío? Hombre A ver Ahí ¿Qué pasó tío? A ver Me estoy volviendo Tonto aquí ¿Eh? Pero ¿Por qué no me quiere el juego tío? Vale Porque este se podrá cortar Digo yo Que a lo mejor estoy intentando aquí Hombre ahí está Coño Vamos a darle un poquito para aquí Ahí Vale Seguimos cortando Tronquitos Hombre yo si os digo la verdad Se me hace Un poco aburrido ¿Eh? Sinceramente Os lo digo sinceramente Que no os parezca mal Pero me hace un poco aburrido Esto cortar árboles Tío Prefiero plantar O yo que sé Pero bueno Oye También es cierto Que bueno Hay que darle un poquito De variedad también Si no Bueno ya estamos Ya estamos Ya estamos Tío Hay que tener aquí Una perfección Para cortar un tronco Ay señor Tío Que mal se me da esto La madera Macho A ver En teoría Lo tengo ya agarrado What happened Aquí What happened With your life Tío Pero es que no No me lo corta ¿Qué pasa tío? Córtamelo Por favor Mira estoy por cortar Los manuales A ver Ah Ahora no Tampoco Encender Apagar Pero ¿Por qué no me deja Cortarlo tío? A ver O tiene un bug Este árbol O a mí Explicármelo Porque más O sea Más perfecto No lo puedo tener Agarrado A ver si me deja A ver tío No lo entiendo Macho Eh 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 Ahí me ponía Un poquito más Un poquito más Un poquito más Tío no No entiendo Ahí A ver Espérate que esté quieto O sea Esto que va a ser A distancia No entiendo No entiendo nada Tío Si Si me acaba De poner las opciones Que podía cortarlo Ah mira Toma por culo Tío Eh No veis Es que me está trolleando El juego Tío Hijo de puta A ver No pues que ahora Ya me empezuré Con este Tío Lo vas a dejar cortar Sí o sí Por mis santos cojones Eh Ahí estaba Pero veis Lo corta Como a 50 kilómetros Para allá Joder Ahí estaba Ahí estaba Tío Ahí estaba Ya sabéis lo que os digo Lo acabamos antes Ahora a ver si me lo deja cortar Que esa es otra Tengo que ponerme A 8 kilómetros también Para cortar este árbol Corta coño Qué mal rollo Qué mal rollo Tío Me está dando Este árbol Tío En serio Eh Eh Ya estaba Ahí está Ahí está Mira Desde aquí Tío La cosa más rara Tío Menudo bug Vale En teoría Ya está Ahora el problema Es que me deje Cogerlo Cuidado que cae Que cae Que cae Bueno lo dejo ahí Ya recogeré después Esto Tío pero que cosa Cosa más rara ¿No? Mira y este igual O se me buggeó aquí El Ahí está Hay que cortarlos A distancia Pero bueno Vale Le ha cagado Vale Ahí Y ahí Pues no sé No sé Qué pensaréis Vosotros Tío Pero a mí La verdad No me chista Mucho Esto a la madera Me está guay Cuando sabes Cuando eres un pro Cuando no tienes Una puta idea Como yo A ver Esto Esto Ya empezamos Ahí Ahí me dejaba Por eso prefería Folgesberg Tío Que es un mapa Hecho por Bueno Modificado por Regentor Y se podía hacer Todo bien Aquí Por lo que veo A ver Pero cortame el árbol Tío Ahí está Ahí estaba Tengo que subirlo Un poquito más Pues sí Parece que sí Hostia Hostia Cuidado 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 Se vuelve loco Esto Aquí por lo visto Es dependiendo La altura ¿No? A ver ¿Qué me estás Container? Tío Ahí No Para abajo Ahí Ya lo puedo cortar Vale Bueno No me doy Acostumbrado Esto a la madera En total Hombre Sí Da mucha pasta En teoría Da más el ensilaje Pero bueno Y la cosa Es vender los troncos Lógicamente Porque las virutas Hombre Nos quedan Mucha pasta Vamos a ir dejando Esto por aquí tirado O sea Este era largo Hostia Pues sí Que es largo Tío Mira Esto simulaba Para lo de Transportar ¿Veis? A ver Vamos a ver Si hay otro Por ahí Pues este mismo Venga Para centrar esto Puf No se me da A mí esto Chicos La verdad O sea No nos engañemos No quiero engañar a nadie Ya somos mayorcitos Esto por aquí Aunque bueno Tenéis también Que recomendad Vosotros Qué máquinas Comprar Y todo esto Para cargar Los Porque la búfalo La verdad Creo que es la búfalo ¿No? Vamos a seguir Cogiendo Dos virutillas Veinte por ciento Hostia Esto cada vez Está menos cheto Tío Antes me daba Muchísimo más Ahí está Vamos a coger Esto también Se me hace que Tengo aquí No Ya está abajo De todo Macho ¿De dónde hay más maderita? ¿Veis? Todo el tiempo Que he invertido Para cortarlo Y mirar Para recogerlo No compensa esto Vale Pues venga Vamos a seguir Aquí cuidado Que aquí ya nos puede subir Mucho Bueno Cuarenta y seis Joder En Folgesberg Subía mucho Mucho más Seinta y dos por ciento Bueno También es que Folgesberg Está un poquito chetado Las cosas como son Y para lo que estoy viendo Creo que me compensa más Cortar los árboles A mano De hecho Vamos a cortarlos A mano El problema Es encontrarle El puntillo Que ya sabéis Que Siempre cuesta Un poquito más Hombre Es más cómoda La máquina Tiene que decirlo A ver Tío Pues voy a tener que ir A por la Maquinita Tengo que ir quitando Los tocones Estos también Mira Me quedó un tronco allí Así que venga Ya que estamos aquí Vamos a aprovecharlo Vale Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí ¡Hostia! Que me mando el palo A tomar por culo Aquí hay hojas Sí, tío Lo lanzó ¿A dónde? No lo sé No será este, ¿no? Hostia Yo vi que salía Disparado el tronco Tío Ahora de repente Un día Voy con un tractor Por aquí Y me encuentro Un tronco En mitad de la carretera Bueno, pues nada Venga, pues vamos a coger Hostia Pensé que este hilo No, pero Vamos a recoger Todo esto entonces Joder Teníamos También un tronco Por aquí, ¿no? Y ahora veremos A ver 75% A ver si lo llenamos De una vez ¿Dónde estaba el tronco Este que me faltaba Por aquí? Sé que tengo Este árbol aquí Parece que había Un tronco también Por ahí perdido, ¿no? A ver cuánto me da Por el árbol completo Pues no me da mucho Tío Vale, 88 Ah, mira Está aquí El trocito esto 89 Y a ver si lo llenamos Con este 94 Bueno, yo creo que con esto Vamos a ir a descargarlo Perdón que saque el mapa Y vámonos A descargar Lo que no Los viveros Aquí estaban El quinto Carallo, ¿no? Hostia, pues Ya está aquí Mi anay querida Vamos a ir a ver Cómo van Nuestros plantadores Por mientras descargamos Maderita Señor, lo voy a adelantar Si no le importa A usted Gracias Cuidado que me voy Hostia, esto se mueve Para todos lados Joder Qué empatoso hoy, eh No sé qué me pasa Mucho Vale, madera era Aquí, ¿no? ¿Puede ser? Pues sí Pues mira Así como voy Casi recto Por cierto Todo el maíz Que me sobró Del capítulo anterior Ya lo tengo El picado Ya está El silo ya está lleno Por cierto Que tiene la O debería tener la La Debería estar tapado Si no se hizo ya Sí, ya está hecho Vale, perfecto Y todo lo que me sobró Pues lo Lo dejé ahí En el almacén Que es un montón Pero un montonazo Así que mira Ya hicimos algo De maderita Y ahora lo que quiero hacer Es ver cómo están Las vacas Y las ovejas Importante A las vacas Tengo que darles De comer Sí o sí Ya sabéis que Oye Para la leche Y Y el abono Y demás Pues necesito Estar bien Tengo que ir a por Los huevos De las gallinas También Esa es otra Así que voy a dejar Esto por aquí Y vamos a quitar Los tocones Y ya cuando Entrene bien Y ensaye bien Nos traeré Un capítulo de madera En condiciones Tío Porque A mí Ya A ver Ya se me hacía raro Que cuando me dijiste Va Desea Venga La madera Y tal Pues venga Pero no Me he dado cuenta Que no Que todavía estoy Muy verde Para esto Vamos a quitar Esto Listo Ya que estamos Ya ni la apago Ya voy en marcha atrás Venga Ya pues al final Me dejé bastante Aquí había otro Vamos a subirlo Un poquitín Y debería de ir Comprándome Ya la La plantadora De árboles Aunque el viviero Como os digo Me queda en Casa de Cristo Pero tengo un mod Que puede llevar Más de Más de lo normal O sea Tres veces más A lo mejor No sé Use esa Lo que pasa es que No me acuerdo muy bien Ya como funcionaba Eso Tengo que ver El capítulo de Folges Ver donde plantaba Los árboles Porque la verdad No me acuerdo Como no es una cosa Que uso Me gusta más Como os digo La granja en sí Vale Listo Me parece que había Más aquí A ver Cuidado Cuidado Vamos a dar Una limadita Este se resiste Vale Ya está Vale Pues se me hace que Ah bueno Tenemos este Bueno Todavía tenemos Estos dos Ahí Ahí Un poquito más Para adelante Vale Y nos queda Este ¿No? Este es muy grande Este lo dejé Bastante 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 grande A ver Que sea No me gusta La madera Tío Lo odio Pero bueno La madera Al fin y al cabo Se puso Para Para eso Para tener una forma De ingreso más Pero a ver Tampoco Es que no es propio De una granja Tío Yo no sé En Estados Unidos Pero En Rusia Y en Europa No creo Que haya Granjas Que tengan ganado Que siempre Ni que Que corten Digo yo No lo sé En Galicia Por lo menos No la hay Que yo sepa Claro Esto fue seguramente Gente Que lo empezó A pedir ¿Sabes? Y dijeron Va Pues venga Vamos a hacer Un lavado de cara Al farming Y venga Y vamos a poner Maderita Para un reclamo más Pero a ver En realidad Soy en un juego Granjas Tío Madera La verdad Ya veis Joder Vale Pues listo Ya listo Creo que ya está todo Y vamos a ver Entonces Una cosilla Espera que se me ha Parado aquí La tienda No sé No sé Que ha pasado Ahí está Joder Vale El mods Me parece que teníamos Equipo forestal No No lo tengo aquí En varios Puede ser Manipuladoras En varios Si Esa está Triplanter connector Y es de Es de 3 Creo que era No me acuerdo Si conocéis El mod Pues a ver A ver si me decís Algo Vamos a ver Como andan Mira Las ovejas Vacías Tío No tienen Comida Tengo que traer Comida Pero ya Así que vamos A seleccionar A ver Es que tengo Es que tengo aquí Todo Porque estuve Recogiendo Fuera de cámara Todo esto ¿Dónde están Los tractores Tío? Vale Pues venga Vamos a ir De una vez A llevarle comida A las ovejas Importante A ver A ver Desea Te acabas de equivocar Es para otro lado Vamos a pillar un poquito De hierba Estoy mal puesto Lo que pasa es que si me meto por ahí Me va a coger paja Bueno Puedo ir marcha atrás también Que no pasa nada Pues Pues sí Bueno Hay que hacer marcha atrás También con estos tractores Articulados Que cuesta un montón Para otro lado O sea Ahí Ahí Cómo vas Cómo vas Cómo vas Cómo vas Cómo vas Venga Cómo vas Es difícil Bueno Venga ¿Qué me estás contando? Después Este lado ¿No? Sí Ahí Mira que cuesta Mira que cuesta Cago en la cona Y ahora el viajecito Que me queda Lo que no tengo Estrobes 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 Y ahora es un paseíto Es importante tener Ovejas y demás Con comida Muy importante Muy importante Al final Al final no vi Que estaban Haciendo Los plantadores De hecho De hecho Debería 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 Ahora que voy Hacia allá Ponernos a plantar Todo Todo súper lento Mucho No corre una mierda Este tractor Y eso Y eso que es De los que más Corren Lo hubiese Hecho con un camión Llegaba antes Lo que pasa es que Con un camión Creo que no se puede Llevar hierba ¿No? Cojo el atajo ¿No? Sí ¿Veis? Aquí hay que traer Los troncos Pero para eso Necesito ya Un equipo Pomadiense Era por aquí ¿No? Cuidado que me llevo Me muevo para afuera Por cierto ¿Qué hora es? La una de la tarde ya Joder Cómo pasa el tiempo Mucho Salgo por aquí Por eso no me hicieron Lana Tío Tengo ahí Los 3 kilobets Bueno Los 2 kilobets Pero claro Sin alimento Las ovejas No te hacen nada No es mal Que no mueren Tío Menos mal Vale Pues mientras Esta se descarga Vamos a venir Con estos A ver Este ya Acabó ¿No? No Acabó 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 No sé Vale Pues venga Vamos a ir a plantar No Para otro lado Sí Este ya Acabó Y esta Esta no Claro Como es el campo irregular Esto lo hago Como el curse play Después para la cámara Y ya está Acabó antes Y tenemos otro campo Aquí ¿No? Ah no Claro Joder Vale Creo que estaba plantando Colza En los dos Así que Vamos a Cuidado Cuidado señor Cuidado que voy Vamos a plantar Este Tío O sea Al final No hay nada mejor Que el curse play Para Para esto Tío Por eso os decía Que es importante Usarlo Porque cuando Ya llegamos a un punto En que tenemos que estar Multitareas Con los animales Por ejemplo Pues ya no podemos Estar haciendo otra cosa Si estamos con la madera Ya no podemos Hacer otra cosa Entonces oye Con el Bueno esto No está plantando bien ¿No? Si Vale Por esto que listo Ya acabaría El de las ovejas Eh ¿Dónde están las ovejas? Tío Aquí abajo ¿Me sobró hierba o no? Si un montón Bueno pues Esto para las vacas Llega unos Una vuelta Con dos cojonazos Y ahora otra vez Oye No puedo atajar No Porque tengo el río Me parece que tengo el río ¿No? Si Tengo el río En medio Tío Pero bueno Vamos a atajar esto Esto Voy a hacer aquí Un adelantamiento A los pomadas Pero no me va a dar tiempo ¿No? ¡Oh! Tuvieron que parar Fijo Tío Mira que bonito Se ve Las texturas De De la erosión Del agua En la tierra Con un acojonante Mira En vez de darle la vuelta A la rotonda Toda Voy a hacer así Total No hay tráfico Y tengo que empezar Con el maíz Que lo tengo En la zona De la De los campos Del biogás Lo tengo todo ahí Todavía Pues mira Esto para las vaquitas Que como no tienen fondo Les va a llegar bien ¿Ves? Este era el campo Que decía yo antes Tío ¿Y cómo no? No lo vi Ah, claro Y ahí también Me quedó Una parte Sin plantar bien Voy a salir por aquí ya Y vamos por la zona Rural Cuidado Cuidado que esto Cuando empiece a campanear Aunque bueno Si hubiese ido Por la carretera Aparte que llegaba antes Me quedaba mejor la entrada Aquí hay que andar Serpenteando un poco No sé Pero siento que me está quedando Un gameplay Bastante malo Tío Es que a mí Hacer las cosas Estas medias forzadas ¿Sabes? La madera No me entusiasma mucho Pero bueno Por daros gusto Pero ¿Ves? No soy yo Vamos a descargar esto Paja creo que también Le va a hacer falta Una poquita Y tengo que ver Si tengo la La mierda esta La escalinata esta Si no la voy a tener que comprar Y se me hace que no la tengo Y el bug No me acuerdo donde está Ay perdón señor Y el bug Si que no me acuerdo Donde estaba Vamos a ir por la paja A ver por aquí Ahí pi Y ahora A ver si No Para el otro lado de ese Ahí pi No Qué liada Qué liadas Montos Era para otro lado Macho Ahí Venga 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 Bueno Aquí Admito que No es el juego Que me tiene manía Aquí soy yo Que no me aclaro Ahí Joder Pues es un trabajillo Parece que no Y esto está bajando Bastante ¿No? O sea Mirar el del picado De maíz Qué grande Tiene un poquito Para atrás Para que lo haga Uniforme Aunque bueno Yo creo que con esta paja Llega bien Ya estará lleno ¿No? A ver Que no cuesta Llenar restos Vale Ya está El árbol Que me lo llevo Estos árboles Si que debería Cortarlos Y no me han aparecido Ofertas Para vender Granos Ni nada Se me hace muy raro Son 24 episodios Tengo aquí El de la hierba Porque iba a cortar Hierba Fuera de cámara Pero al final No me dio tiempo A ver vaquitas Aquí tenéis Más paja O sea Al final Se van a comer Toda Verás tú Vale Pues listo Y nos quedaría Hacer El mixto En la mixta Station Así que eso Pues lo dejamos Para el siguiente capítulo Yo creo que lo voy a dejar aquí Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que la verdad Reconozco yo mismo Que me ha salido De la mierda Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao 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 Gracias por ver el video